Bio Poli Agua lo encontramos prácticamente hace 6 años buscando las alternativas que teníamos como polímeros y agentes retenedores de agua para frenar los efectos de la sequía que nos está afectando de la cuarta a la octava región en distinta intensidad y de varias alternativas que probamos fue la alternativa que nos generó una mayor confianza y efectividad en el campo. La experiencia durante estos últimos años, que han sido años de sequía extrema nos han permitido probar agentes retenedores de agua en distintas situaciones Bio Poli Agua ha destacado por eficiencia y rentabilidad sobre las otras formulaciones ya que tiene características superiores de retención de agua de una entrega controlada a las plantas y también tenemos una muy buena interacción con el fabricante respondiendo dudas técnicas sobre conductividad eléctrica intercambio cationico y otros parámetros físicos, químicos para regular las fertilizaciones que nos han dado una asesoría superior y un resultado inesperado. Este campo está situado en Chacabuco, en una zona totalmente extrema donde hemos llegado a semanas que nos falta el 65% de déficit hídrico pero con la ayuda de Poli Agua constante nos ha permitido llegar a una producción comercial sin problemas. Bio Poli Agua como agente retenedor de agua nos permite una estabilidad hídrica completa en el bulbo de riego por lo cual la planta trabaja muy bien en toda la época de desarrollo de calibre hay una expansión de raíces constante una humedad que no ejerce ningún problema sobre el crecimiento no tiene estrés entre riego y riego lo que significa tener la máxima expresión del calibre de la fruta y también de su porcentaje de llenado de pulpa de nuez lo que es sumamente importante y rentable para cada productor. Hemos llegado a umbrales de más del 50% de falta de riego en condiciones extremas donde la verdad que no pensábamos que íbamos a cosechar esa temporada y nos ha permitido ahorros importantes hasta el 50% de agua y bastante insumo ha sido la herramienta más eficaz que nos ha permitido vivir o subsistir a niveles normales durante los últimos 5 años de sequía que ha sido la sequía más dura en los últimos 60 años en conjunto con esto nos ha permitido tener una estabilidad hídrica sin precedentes en el bulbo de riego que comparado con otros productos no nos ha dado el mismo resultado y en conjunto con eso hemos tenido que integrar una matriz de fertilización normal con una reducción importante en el uso de sales aproximadamente un 30-40% y integrar fuentes de fertilización orgánica o que no tengan tantas sales en su formulación para regular la cantidad de conductividad eléctrica y sales en este bulbo de riego lo cual nos ha permitido tener una ecuación excelente entre producción con la mitad del agua y una fruta que no ha notado estos ciclos de sequía el uso de biopolí agua en estos últimos 5 años de sequía extrema nos ha permitido llevar los huertos de Nogal específicamente y muchas otras realidades a un extremo sin precedentes lo cual antiguamente no hubiéramos logrado sin el apoyo de este agente retenedor de agua que se ha destacado sobre otras formulaciones que hemos estudiado por 3 años pero este es el que nos ha dado mejor resultado tanto en la implementación, en los costos y en su fácil uso y es bastante amigable con los sistemas de riego también la empresa técnicamente nos ha ayudado bastante nos ha dado un apoyo fuera de lo normal más de lo que esperábamos en la implementación para poder entender su inyección en el suelo las tasas de riego a ocupar que es algo que nadie maneja pero lo aprendimos sobre la marcha en un sistema que nos ha llevado al extremo con resultados sin precedentes y que sobrepasaron completamente lo que estábamos esperando el uso de biopolí agua en el desarrollo de los calibres es decir, el peso de la nuez nos ha permitido aumentar entre un 10 a un 25% la distribución de calibres al alza o sea, hacer calibres medianos a calibres grandes y más pesados con mayor valor comercial y esto, traducido a una cosecha, nos puede generar un 20 a un 30% más de kilos incluso hay campos que esta última temporada que fue la más extrema de todas pensamos que íbamos a perder el 50 o 60% de la cosecha y fue un éxito completamente sin perder ni un kilo ni valor comercial el uso de biopolí agua durante la etapa productiva y todo el año principalmente está desde agosto con el riego de llenado de estanque luego el uso más importante es en el desarrollo de calibre y llenado de la fruta hasta fines de febrero y posterior, si la sequía es extremadamente alta o compleja se recomienda utilizarlo abril a agosto en proporciones más bajas pero esto tiene una importancia que pocos la ven que es mantener una estabilidad hídrica constante en las raíces y esto nos permite mejorar tanto la flora y fauna del suelo llamada microbiota para que tenga una interacción constante no pierda su efecto no bajemos poblaciones de hongos benéficos o tricodermas, bacterias que están influyendo benéficamente en la raíz y también evitamos deshidratar las raíces durante el invierno lo cual genera una mala partida para la próxima temporada una mala asimilación de reservas para la planta una estabilidad constante durante todos los días del año nos ayuda a simular condiciones normales de lluvia lo cual a la planta y al ecosistema del suelo nos permite mantener un equilibrio constante y adecuado que es lo necesario para una correcta producción los momentos más específicos en el uso de biopolí agua son en la etapa de desarrollo de la fruta engorda de la fruta o toma de color post cosecha para una mejor asimilación de nutrientes y si tenemos déficit de lluvia es muy importante utilizarlo durante el invierno el uso de biopolí agua es sumamente importante en campos donde hay abundante agua no hay escasez hídrica como en muchos casos que ha sido una gran herramienta pero si es totalmente relevante por un ahorro considerable en los costos finales entre luz, fertilizantes y también el cuidado de las percolaciones complejas por usos excesivos en algunos ingredientes esto nos permite tener una planta más estable más productiva y con una mejor expresión de su potencial genético y económico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!